Estoy con cinco amigos ahora. Pepe es un amigo desde la infancia, casi. Ricardo fue mi amigo de la Isla 2013. Jorge Luis me tocó en el equipo Zafiro y desde que entramos, Jorge, Ricardo y yo nos volvimos inseparables. Esta pulsera, los tres la traemos. Y prometimos los tres llegar hasta este punto juntos. Entonces, estoy con la gente que quiero estar. ¡Gracias!